Bueno, buenas noches, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están trabajando? Estamos entrenando, estamos entrenando a las de la mañana por medio de la aplicación de Zoom para no perder mucho ritmo porque obviamente se va a perder, no es lo mismo de estar entrenando en campo, en realidad es de juego, al estar en casa, pero se trabaja mucho lo que es la fuerza y el estado físico. Normalmente un día de entreno para un jugador profesional tiene ciertas características y las horas de no entreno, es decir, los tiempos en los que no se está en campo, hablo de un día normal, no de esos de pandemia, pues se hacen otras actividades o se hacen vueltas o en fin. ¿Cómo se está administrando el tiempo durante estos días en casa, Neider? Bueno, sí, es muy diferente un día normal de entreno que uno termina y tiene que hacer vueltas, por decirlo a un banco o puede seguir trabajando en casa, otras cosas. Ya en tiempo de pandemia ya es más complicado, el tiempo pues entrenamos en horas de la mañana y ya pues no nos queda más por hacer, ya es voluntad de cada quien en 100 horas de la tarde vuelve y trabaja, y ya en lo que cada zona y cada jugador busque en qué entretenerse poco a poco. Lo saco un poco del tema deportivo. ¿Qué de lo que normalmente no hacía ha tenido que hacer durante estos días de quedarse en casa? Bueno, no, creo que estar con mi hija, que estar bien más días, compartir mucho con ella y estar en familia un poco. Ese trabajo del que nos hablaba ahora a través de la aplicación que le permite a todos estar conectados con el preparador físico, ¿tiene ingredientes con balón? ¿Los espacios cómo los están manejando? ¿No todos viven en lugares con las mismas características? En su caso, ¿cómo lo está haciendo? ¿Cómo lo está trabajando, Neider? Bueno, sí, en mi caso yo tengo mancuernas, colchonetas, lazos, terabanes, balones, y todo un poco. Y tengo una pieza, pues un tipo de pieza amplia que no está ocupada, y ahí es donde estoy realizando los trabajos. ¿Y el trabajo con balón es simplemente golpear pared, tener algún tipo de control y nada más? Porque en profundidad me imagino que es difícil, ¿no? Sí, en ese sentido es donde digo que se pierde mucho el ritmo, toma decisiones, realidades de juego, todo. Pero se puede hacer un trabajo físico con un lazo, todo eso. Pero, como te digo, se pierde mucho el ritmo de competencia ya en la realidad de juego. Claro. Le pregunto desde el aspecto personal, desde un jugador que el año pasado, infortunadamente, tuvo poca presencia con Atlético Nacional, que precisamente cambia de casa, se pone otra camiseta, esperando que 2020 le dé la ocasión de tener más minutos profesionales, y aparece todo esto. Creo que también es un choque para usted en lo personal, porque venía con muchas ganas de tener minutos de juego. Bueno, sí, creo que esa era la idea, sumar minutos y retomar confianza personal. Pero bueno, logramos jugar cuatro partidos, marqué dos goles, bueno, la expectativa de que todo pase, y esperar seguir sumando minutos. ¿Y qué se encontró en el cambio? ¿Qué encontró en ese moverse de Nacional en Vigado? Bueno, hay muchas cosas que se cambian, creo que jugar en la Atanasia es una experiencia única, con la hinchada Atlético Nacional, pero yo estaba, más allá de eso, yo estaba pensando en mi carrera futbolística, en sumar minutos, como te digo, retomar confianza, para el día que me toque volver a Atlético Nacional, con tolerarme, que es lo que quiero. Se me queda una rápidamente para despedirlo y agradecerle que esté con nosotros en WinMás Noticias, Neider, y en WinMás. ¿Cuánto tiempo requiere, porque eso va de jugador en jugador, pero usted conociéndose, cuánto tiempo requeriría ya con trabajo normal de campo y prácticas habituales para retomar el ritmo de competencia, en lo particular? Bueno, creo que en lo personal, lo voy a decir, dos semanas bien trabajadas, trabajando el aspecto físico y la toma de decisiones y todo, creo que un jugador, pues en lo personal, podría volver a estar al ritmo para competir. Perfecto. Neider, nuevamente un agradecimiento muy grande por estar con nosotros, que todo salga bien, que se mantenga el ritmo, así sea, en medio de las limitaciones que hay de espacio y que esto pase rápido. Un abrazo grande. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y un abrazo fuerte a todos. Un abrazo.